Bueno, hola, hola, bienvenidos a un novio para el canal, acá estamos con, estoy haciendo los platinos y oro en las armas y me pasó una cosa muy extraña, miren la fuerza que le entró a mi jugador en el momento que me electrocuto, vean ese momento en el que estoy con el enemigo electrocutado adelante, lo estoy mirando y que es como que me está entrando la ira y de repente, bueno, veanlo, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, me sacaron el espejo. Bueno, sacaron. Aprovechen el fin de semana de XP doble, los que no hayan terminado el pase, el tema del bug con las armas que había, ya en el video anterior, lo voy a poner. lo aclaré así que nada más bye bueno si querés suscríbete y dejad like que no cuesta nada de gratis chau